Muy buen día, bienvenidos a un tutorial más de nuestro sitio de capacitación en línea. En este tutorial veremos la búsqueda unificada de información que se encuentra en nuestra página de internet www.bibliotecas.wap.mx Me encuentro en este momento en la página principal de la dirección de bibliotecas y en la parte central. Tengo la búsqueda unificada que puedo yo filtrar desde el principio por libros, tesis, revistas impresas, revistas electrónicas. Sin embargo le voy a dejar búsqueda unificada para que localicemos algo de información, por ejemplo, relativa a la teoría de las supercuerdas. Sin embargo a veces es más recomendable utilizar términos en inglés si es que los conoces. Una vez que hayamos colocado las palabras o la palabra clave le damos en buscar. Una vez que ha encontrado la información nos damos cuenta de que el buscador de la dirección general de bibliotecas es una herramienta muy importante para tus investigaciones. Nos damos cuenta del lado izquierdo que ha encontrado 6071 resultados relativos a la teoría de las supercuerdas. Podríamos nosotros restringir los valores si activáramos solamente, por ejemplo, texto completo en línea o publicaciones académicas y activando la opción actualizar. Y ahora nos hemos dado cuenta que el resultado ha bajado porque hemos restringido estos valores a que sean solamente de carácter académico. De lado derecho también encontramos algunos artículos específicos de otras bases de datos, pero también encontramos sitios, incluso redes de videos como la muy común y famosa YouTube, en donde encontramos videos que pueden ser relativos para hablar sobre la teoría de las supercuerdas. Del lado izquierdo también nosotros podríamos eliminar estos limitadores presionando en Remove y actualizando. Como nos damos cuenta, los resultados nos muestran diversas opciones como publicaciones académicas, informes e incluso libros. Por ejemplo, en el caso de los libros, nosotros podríamos obtener el registro para buscarlo físicamente en la biblioteca que necesitamos. Nos damos cuenta que este libro, SuperStrings Theory, lo encontramos en múltiples ubicaciones. Nos damos cuenta entonces que este libro de carátula verde, lo encontramos en la biblioteca de físico-matemáticas y en el Instituto de Física con sus respectivos números de clasificación para que lo localices físicamente en estantería. Regresamos a la lista de resultados. Otra cosa que podemos localizar en ciertos recursos que hayamos encontrado o que haya encontrado nuestra búsqueda unificada de información es activar el texto completo en PDF. Si nosotros presionamos y nos ha encontrado el resultado en Portable Device File o Port PDF, para poder nosotros del lado derecho en las herramientas, imprimir, enviar, añadir a una carpeta, citar, exportar y encontrar el enlace permanente de este documento. Como cualquier archivo en PDF que se encuentre en Internet, tiene la posibilidad en la parte inferior derecha de al acercarnos a la parte inferior derecha nos muestra las herramientas que son adecuadas para la vista como acercamientos, alejarnos, ajustar al ancho, ajustar a pantalla, la página, por supuesto imprimir y lo más importante para muchos el poder guardar el documento en el formato PDF. del lado izquierdo incluso sea necesario poder darnos cuenta de que en este momento tenemos dentro de esta obra algunos otros contenidos que podamos encontrar además de en este caso elegir otro fascículo sobre la misma publicación. Esperamos que este material tutorial haya sido de su agrado pero pues sobre todo que le haya sido útil. Hasta pronto.